En el Liceo Diego Portales de Linares se reunieron los alumnos a la especialidad de técnico en enfermería, donde concurrieron alumnos de otros establecimientos educacionales para conocer qué se enseña en materia de dicho ámbito. A nosotros nos tocó la prevención de la enfermedad y fomentar la actividad física en todas las personas, porque es uno de los principales factores de mortabilidad mundialmente. Darle a los niños también la oportunidad de conocer sobre esto. Me sirve mucho para mi experiencia laboral, para mi vida cotidiana. Esto me sirve para una infinidad de cosas y es tan importante saber esto porque le puede salvar la vida a una persona. La idea fue fortalecer conocimientos e incentivar las conductas preventivas entre niños y adolescentes vinculadas a evitar enfermedades respiratorias y problemas como la diabetes. Con los malos hábitos alimenticios, con el sedentarismo, la gente a los 40, a los 50 años tiene muchas probabilidades de adquirir enfermedades crónicas, como diabetes, como hipertensión arterial, como problemas coronarios, como problemas renales. Felices de lo que los jóvenes pueden construir a partir de los contenidos y actividades que le hacen hacer sus docentes, sus profesores. La idea será replicar experiencias prácticas para consolidar los conocimientos de esta formación en el nivel de enseñanza técnica en liceos municipalizados.